No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires no forzand Porque no me gusta una piękla, pero essay, escuchando demasiado bien, para que te pueda gustar No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires no forzand Porque no me tenga razón, papá, papá, y que te lo me enfren demasiado боль, para que te pueda gustar Sombrací, sombrací, mágí, jate, mágí, jate, unes pego de cristal, mírate, mírate, mírate. Música 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 Música